¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Otro hecho delictivo en la capital provincial. Esta tarde se conoció que 4 adolescentes fueron aprendidos por personal de la policía de Río Negro luego de ser denunciados por el robo de celulares a otros 2 menores en la zona de la avenida Costanera. El hecho se registró esta tarde y la mayor parte del encuentro entre los delincuentes y la policía se dio en las calles Rivadavia y Alberdi de Viedma. Con respecto al hecho puntual, las fuentes consultadas informaron que previo a ser detenidos los jóvenes se habían robado un teléfono celular a otros 2 menores. Con este dato aportado por testigos y por las propias víctimas, el personal policial logró dar con los autores del hecho en la mencionada intersección, repito, Rivadavia y Alberdi de Viedma. También se informó que los menores habían sido detenidos por el director de la escuela de cadetes de la policía de Río Negro, ustedes saben que es Aníbal Canela Biondi, en mediación de las casas del personal de la policía de Río Negro y tras la detención en un primer momento llegaron algunos jóvenes conocidos de los menores, también familiares y entre ellos la madre. Con el correr de los minutos se fue acercando más gente al lugar, todo terminó en gritos, corridas, así como también amenazas a los efectivos policiales. Tras la discusión con familiares de los menores involucrados, fue necesario cortar el tránsito para permitir el trabajo de la policía. Luego de varios minutos, repito, de gritos e insultos, todo volvió a la normalidad, así en Alberdi y Rivadavia, y los jóvenes fueron llevados por el personal policial a una dependencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo que usted conoce como la CENAV. En todo momento, de acuerdo a lo que relatan algunos testigos en el lugar, el personal policial se cuidó de solo manera de no golpear a los menores para evitar confrontar con los familiares que miraban atentamente la detención de los mismos. Repito, este hecho policial se dio en Alberdi y Rivadavia, pero había ocurrido algunas cuadras antes cuando los jóvenes malvivientes habían robado celulares.